En Uwari King TV invitan a celebrar su primer aniversario Este jueves 27 de febrero En el Infinity Event Center Y para este gran pachangón También celebrando su primer aniversario La auténtica de Jerez Patrimonio Zacatecano La auténtica de Jerez Patrimonio Zacatecano Jueves 27 de febrero En el Infinity Event Center Además el grupo Galope La Onda Norteña Grupo Escape Todos entran gratis antes de las 11 de la noche Todos gratis antes de las 11 de la noche Para más informes al 580-2730